Una de la tarde, 55 minutos, tenemos mucha más información. La Fiscalía investiga la cacería, la desaparición y posterior muerte de Elena Lacerna, una joven autista perteneciente a una de las familias más tradicionales de Bogotá. Mara Camila, ¿qué es lo último? Juan Diego, buenas tardes. Los saludo desde la zona rural de Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca. Mire, en esta bodega ubicada en esta zona rural y que está aproximadamente a unos 200 metros de la vivienda principal, el fin de semana pasado, el CTI de la Fiscalía encontró unos restos, unos residuos que corresponderían a los restos de Yeseca Elena Lacerna Jaramillo, una joven de 18 años de edad que fue reportada como desaparecida en enero de este año y quien habría muerto aparentemente en el 2016 como consecuencia de un tratamiento experimental buscándole una cura al autismo que padecía desde temprana edad. Su madre, Liliana Lacerna Jaramillo, y su padrastro Camilo Fidel están siendo procesados por el delito de desaparición forzada en este departamento. Ella es Yeseca Elena Lacerna Jaramillo, a quien a temprana edad le diagnosticaron autismo. En el 2016, por recomendación de este hombre, Camilo Fidel, pareja de su madre Liliana Lacerna, fue recluida en un instituto especial donde se experimentaba con células madre para lograr una cura a esta enfermedad. Sin embargo, un año más tarde, cuando Elene tenía 18 años, Camilo Fidel dijo que la joven había muerto junto a otros nueve niños, versión que le dio a su compañera y madre de la niña. Pero la muerte de Elene solo trascendió en julio del 2018, cuando Liliana Lacerna, su madre, le contó a un amigo sobre su fallecimiento. De la muerte de su hija, la mujer habría entregado varias versiones a su familia, entre ellas que había viajado a Chile para el tratamiento experimental y que allá había fallecido. Una vez que la familia se da cuenta de la existencia de varias versiones sobre la presunta muerte de Elene, interpone una denuncia ante la Fiscalía a comienzos de este año. En la investigación, la Fiscalía escuchó al mayordomo de la finca Las Juntas de Achurien, Sesquilé, que había heredado la madre de la niña, en la que dice que en el 2016 hubo una gran quema y que los trabajadores del lugar fueron advertidos por Camilo Fidel de que se trataba de un material radioactivo y que por eso no podían acercarse. Con esta versión y varias interceptaciones, los investigadores llegaron a la finca, donde este fin de semana hallaron elementos que analizan para establecer si son los restos y si pertenecen a Elene. Con estos elementos, la Fiscalía pidió la captura de la madre de Elene y su compañero. Es un caso que ha conmocionado a la alta sociedad de la capital del país, a la que pertenece justamente la familia La Serna Jaramillo. Las autoridades investigan entonces y tratan de establecer si los restos corresponden a Elene La Serna Jaramillo, que fue reportada como desaparecida en enero de este año. Entre tanto, la Fiscalía General de la Nación sea lista para presentar la acusación formal, es decir, el llamado a juicio en contra de la pareja que tendría responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de esta joven. Es la información desde el Departamento de Cundinamarca, María Camila Orozco, Noticias Caracol.